Ayer tuvimos una nueva reunión, todos los miércoles nos estamos juntando y estamos pidiendo ya a esta altura de las circunstancias una entrevista con el Ministro Ritondo y con el Intendente Julio Garro. En el día de ayer enviamos una carta al Intendente Julio Garro, estamos esperando una respuesta, la reunión con Ritondo también, estamos esperando una respuesta, los robos en el barrio no cesan, tenemos comercios que están cerrando por la cantidad de robos, la semana pasada un mismo comercio en la zona de 120 y 526, sufrió 7 asaltos en el término de una semana, hemos pedido caminantes, hemos pedido botones antipánico para las escuelas, y bueno, estamos esperando respuesta en todo sentido, si esto no tiene buen puerto, si no nos atienden, hasta ahora tenemos buena relación con las autoridades, pero si esto no tiene una respuesta inmediata nos van a obligar a movilizarnos nuevamente, no nos vamos a quedar viviendo entre rejas y con nuestros chicos adentro de nuestras casas sin poder disfrutar del barrio. ¿Qué simboliza el cuchillo que estuvo ayer en la reunión? Bueno, simboliza un poco lo que sucedió la semana pasada, cuando nos paseamos con un cuchillo, un arma blanca y encapuchado debajo de una cámara de seguridad del municipio durante 20 minutos y nadie acudió a decir nada. Este cuchillo gigante, bueno, simboliza el que lo vean, el que lo miren, el que vean que lo que estamos pidiendo es seguridad, que es sentido común lo que estamos diciendo, 20 minutos debajo de una cámara del municipio con un arma blanca encapuchado y que no se acerque ni un solo patrullero, significa que en el sistema de monitoreo urbano público algo está fallando, o fallan las cámaras o fallan quienes las están visualizando. ¿Le dieron respuestas al respecto? ¿Se sabe qué pasó? ¿Se sabe si no se vieron las cámaras y no están funcionando? No, esa cámara en teoría funciona, la que fue puesta a prueba. Nosotros tuvimos una comunicación con el licenciado Rivademar, quedó en que nos iba a mostrar cuál fue la situación real, pero nosotros decimos que más allá de que muestren lo que nos muestren con el centro de monitoreo que hemos logrado que se instale en Tolosa, realmente ese día nadie estaba visualizando esa cámara, porque no hay otra explicación, es sencillamente aplicarle sentido común. Si yo veo a una persona en actitud sospechosa, con un cuchillo, mostrándolo permanentemente durante 20 minutos, no, 2 minutos, 20 minutos debajo de una cámara, y nadie acude a hacer nada, en una cámara que está vigilando 6 escuelas, y significa que no estamos en una buena situación.